Tras los posicionamientos y manifestaciones de grupos pro familia en el Estado en contra de la reforma que busca reconocer los matrimonios igualitarios en Veracruz, diputados de la sexagésima quinta legislatura decidieron no someter a votación el dictamen de ley este jueves. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Local, Juan Javier Gómez Casarín, aseguró que seguirán dialogando con los diferentes grupos y afirmó que no se desechará la propuesta como en otras ocasiones, ya que dijo no le temen al costo político. A nadie se le impone nada, es democracia, pero es a través del diálogo, por eso nosotros los invitamos al diálogo, pero si ellos quieren manifestarse también respetamos las manifestaciones siempre y cuando sean con respeto. Yo no puedo obligar a ningún diputado, lo que puedo hacer es hablar con ellos y por eso como primera bandera yo pongo el diálogo, porque pues tenemos que seguir dialogando para ver qué es lo que más conviene y cuál es el término correcto que hay que utilizar, pero siempre respetando todos los pensamientos, todos, el de la iglesia, el de Levisco Gay. Por otra parte, el diputado José Manuel Pozos Castro coincidió en que se requiere escuchar todas las voces y se debe legislar con la opinión de los ciudadanos. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa para esta, no para esta, sino para todas las iniciativas. Soy un convencido, yo así como soy un convencido del debate respetuoso de la propuesta en el Congreso, soy un convencido que las iniciativas en las que se escuchan las voces del pueblo no se equivocan. Entonces ahorita lo que está en este tema es el proceso de los foros que se siguen realizando para poder tomar acciones con el enriquecimiento de las voces de los veracruzanos. Sin embargo, grupos lésbicos gays se manifestaron en el Pleno del Poder Legislativo exigiendo que se respeten los derechos humanos y aseguraron que tendrá costo político para el PAN. La activista Yas Bustamante aseveró que no buscan destruir familias porque ya están destruidas por la violencia intrafamiliar y la iglesia debería investigar los casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. La está financiando la ala muy, muy ultraconservadora del PAN, eso hay que decirlo con todas sus letras. Quien financió a los grupos de allá afuera fue el Partido Acción Nacional y el Partido de Acción Nacional, si quiere ser una fuerza de ganar votos, que empiecen a jugar limpio y a no decir falacias. Me parece muy bien, me parece bien para no causar pleitos. Lo que menos buscamos las poblaciones disidentes sexuales es crear violencia y estos grupos lo que están haciendo es eso, crear violencia, lo vimos como interrumpieron en los foros. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.